La titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García, detalló que los comercios que sigan entregando bolsas de plástico a partir del 1 de enero serán acreedores a una multa de $2,245 y hasta $168,000. Sin embargo, habrá excepciones de uso para alimentos perecederos que sean adquiridos en tiendas o misceláneas. Informó Isaac Pérez. Gracias.